Hi guys and welcome back to Jojo's Corner, la esquina de Jojo. If you're new to my channel, hello, how are you? If you're not new to my channel, welcome back. Hoy les traigo otro videito en español, ya que tenía mucho, 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 pero mucho tiempo que no hacía un video en español para todas mis gentes que me ven. Y otra vez volvemos con otro video de Colourpop. Si señores, Colourpop. Si ustedes no han visto mis videos anteriores, he hecho muchos videos de Colourpop, pero ¿por qué? Porque son productos muy buenos, de muy buena calidad y son económicos, no rompen tu banco. Así que, vamos a dejar de hablar y vamos a enseñarles lo que voy a estar utilizando hoy. La paleta que estoy hablando es de la nueva paleta que Colourpop acaba, bueno, ya hace como dos semanas que la sacó, o tres. Es la Strawberry Shake. Yo la compré y también compré una de las paletas que no tenía, que es Main Squeeze. También compré un Jelly Mush Eyeshadow. Mire que lindo el empaque. Colourpop se está abotando con los maquillajes, solamente le puedo decir eso. Mire que empaque tan precioso. A mí me encantó, me encantó. Y así es como se ve, viene tapadito. Se pega un poco, así se ve. Esta es el Jelly, la sombra, que es como una gel, que es como un gel. Y déjenme enseñarles primero esta Main Squeeze Palette, que esta ya finalmente la compré. No la pensaba comprar, pero voy a comprar la colección. Sí, ya tengo la colección completa. Esta es mayormente rojas, dorados, rosados, algo para un poquito más oscuro, para darle definición o profundidad al ojo. Y así se ve esta. Esta es la, se llama Main Squeeze. Y aquí está. Esta se llama Strawberry Shake. Mire que empaque más hermoso. Me encanta. Me encanta este color de rosado claro con plateado. Mire que paleta más hermosa. Se parece un poco a la Olala. Lo único que las tonalidades son un poquito más, tiene todas las tonalidades más claras. Y tiene tres, este, tres colores brillantes. Tiene este que es como un poquito más doradito. Este es como un rosadito bien clarito. Y este, bueno, ya que viene siendo el rosado, un rosado pálido. Bien, bien bonito. Tengo la paleta Olala, que es una de mis favoritas. Y no, no se parecen, no se parecen. Tiene lo mejor dos tonalidades que están bien cerca de parecerse. Que serían esta. Se parece un poco a esta. Y esta, que se viendo pareciendo un poquito a esto. Pero, la verdad es que no se parecen tanto como pensé. Esta paleta, me encanta. Hice un maquillaje con esta paleta y, de verdad, verdaderamente me encantó. Me encantan los rosados, que tan vivos, como se ven en los ojos. Si vos no se oye como normalmente me oigo, es que me estoy enfermando un poco. Estoy tomándome medicamentos. Pero no quería dejar de grabar este video, aunque no me siento bien. Dije, mira, vamos a ponernos, a tratar de sentirnos un poquito mejor. Tome medicamentos, estoy tomando medicamentos para poner este video. Porque lo quería hacer en español. Anyways, ya vamos a dejarlas a blader y vamos a comenzar a prepararnos el ojo. Para eso voy a usar el Colourpop No Filter Concealer. Este es en el shade Medium 28. Es bien claro, me gusta claro cuando son colores como estos. ¿Por qué? Porque si es claro, te ayuda a que los colores resalten un poquito más y se vean como son. Así que vamos a comenzar aplicando esto al ojo. Voy a tratar de no usar mucho porque la otra vez que usé mucho fue un total desastre. Y para mezclar todo en el ojo voy a usar el Morphe 173 que es un Concealer Brush. Normalmente me gusta extender el Concila desde la parte de aquí hasta por lo menos por aquí. En dado caso de que quiera extenderme la sombra, no tengo problema con lo que es el resto de la cara. Así se queda rey con el Concila. Y ahí está el Concila, bien difuminado. Me gusta asesorarme de que esté todo difuminado bien. Y ahí estamos. Ahora voy a coger un... Este es el Colourpop E2. Una brocha más o menos gruesita que es buena para comenzar. Y voy a usar esta sombra que se llama Paper Straw. Y esta va a ser la base de mi ojo. Remuevo el exceso y esa la voy a aplicar... Arriba... De... La cuenta del ojo. Y casi llegando a lo que son las cejas. A mí me gusta aplicar la sombra primero. Le doy toquecitos y entonces después le doy movimientos circulares para difuminarla. A mí, por lo menos a mí, se me hace mucho más fácil hacerlo así. Y la voy a extender hasta la parte de afuera del ojo. Y así vamos. Ahora, quiero coger esta sombra aquí. Este rosadito que se llama My Milkshake. Y lo voy a poner en... Arribita de la cuenca del ojo. Con el mismo pincel. Este color es un poquito más rosado. Es como se ve como se va viendo más rosado allá al ojo. Y así nos vamos viendo. Siempre me gusta volver y cerciorarme de que todo está difuminado bien en la parte de arriba. Porque no quiero que se vea como que... Como un... Como un arcoiris. Como... Y ya. No, no, no. Me gusta volver y cerciorarme de que todo esté difuminado. Bien, 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 bien sencillo. Ahora voy a coger... Vamos a buscar un pincel que sea un poquito más pequeño. Para esto voy a usar el Morphe M506. Que se ve así. Perdón. Se ve así. Y voy a irme a... Esta sombra que es un poquito roja oscura. Que se llama Daikiri. Y me la voy a poner en la parte de afuera del párpado del ojo. Y la voy a extender. Y la voy a arrastrar de la parte de afuera a la parte de dentro del ojo. Y la voy a tratar de difuminar siendo... Como moviendo mi brazo o la brocha de forma circular. ¿Sí ven? No estoy añadiendo más al pincel. Solamente estoy usando la misma cantidad de sombra que tenía el pincel. Y me estoy asegurando que lo que cojo lo sigo... Lo llevo hacia dentro. Y vuelvo otra vez. Y el resto lo sigo llevando hacia dentro. Pero así poco a poco voy arrastrando de fuera hacia adentro. Y así vamos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a volver otra vez con el pincel que tenía anteriormente. Y voy a coger un poquito de esa sombra que se llama My Milkshake. Solamente para asesorarme de que la sombra que acabé de poner esté difuminada en la parte de arriba. Y no se vea como otra vez como el arco iris. Lo bueno que tiene es que si usted hace algo que a usted no le gusta. Miren cómo hace su wipe. Quítese el ojo y vuelve a empezar. Que no hay ningún problema. Ok. Y así nos vamos viendo. Ahora coge un pincel plano o una brocha plana. Y esta es la Morphe M224. Y me voy a mover con esta shade right here. Que se llama Take a Seat. Que tiene un poquito. Un poquito de brillante. Un poquito. Lo voy a poner aquí. Y me lo voy a aplicar en el párpado del ojo. Entonces voy a coger con el mismo pincel del otro lado. Voy a coger mi Jelly Mush. Jelly Mush. Yeah. Sí. Mi Strawberry. Se llama Strawberry Jelly. No sé si la podrán ver. Y con el otro lado del pincel. Me voy a aplicar. Me voy a aplicar en el párpado del ojo. Donde mismo me puse esa sombra. Tengan en cuenta que yo nunca he usado. Sombras así como esta. Así que. Paciencia. Ok. Muy, muy, muy bella. Me encanta. Muy bella. Muy fácil de aplicar. Si la ven. Muy fácil de aplicar. Me encanta como se ve. Es esa tonalidad de rosado, morado. Muy linda, muy linda. Muy linda. Lo que estoy haciendo es que quiero llevar esta sombra un poquito. Más de la mitad del ojo. Lo estoy haciendo al pasito. Porque como digo. Nunca lo había usado. Entonces no quiero. Ponerme un montón. Y que después me salga mal. Así que. Poco a poco. Y así está el ojito. Es una sombra muy, muy, muy bella. Entonces lo que voy a hacer con el pincel pequeño que tenía. Voy a volver a esta sombra. A la sombra Daikiri. Que es el más oscuro que tiene la paleta. Y voy a cerciorarme de que todo esté bien mezclado. Y que todo uno se vea como una línea y ya. Así vamos. ¿Qué creen? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Díganme, 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 díganme. Como les dije. Yo nunca había usado esta clase de sombra. Pero sí. Me encanta. Encuentro esta muchísimo. Más fácil que usar. Que el glitter. Que el press glitter. El glitter que viene presionado. Que no me gustó para nada. Absolutamente para nada. Hice mucho glitter usándolo. Tenía que ir por toda mi cara. Y honestamente estaba un poquito. Asustada. Esta vez no me voy a hacer un cat eye. Lo voy a hacer bien simple. Así que. Lo que voy a hacer ahora. Es hacerme mi otro ojo. Fuera de cámara. Ponerme mi base. Terminarme la cara. Y ya vendré para terminar. Terminar lo que es. Los ojos. Y nos vemos. Me puse mis pestañas postizas. Y si. Las pestañas postizas que usé. Con estas de Kiss. De Kiss. Que son. Prácticamente se ven casi naturales. Me gustan porque. La banda que tienen de agarrar las cejas. No es muy gorda. Y con la banda gorda. Paso mucho. Pero mucho trabajo poniéndome las cejas. Pero un montón. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Voy a coger un pincel. De estos pequeñitos. 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 Déjame ver. Que encuentro aquí. Vamos a coger este. Este es un pincel. Plano. Como le digo. Plano. Y. Voy a coger un poquito. De esta sombra. Que está aquí. Esta. La del medio. Se llama. Take a sip. Este rosadito. Claro. Que tengo ahí. Y lo que voy a hacer. Es untarme esta sombra. Muy cerca. De. La línea. De los ojos. Muy. Muy cerca. Lo más cerca que pueda. Así. Voy a hacer el otro lado. Así. Entonces. Para difuminar. Voy a buscar. Un pincelito. Un poquito más. Cortito. Vamos a ver. Que encuentro por acá. Así. Me gusta este. Déjame. Obsesionarme. Que no tenga nada. Entonces. Lo que voy a hacer. Es coger. Esta. Esta que ya usamos anteriormente. Es la. My Milkshake. Que es un rosadito. Un poquito más pálido. Y esta la vamos a coger. Para mezclar. Y difuminar. Las dos sombras. Las dos sombras juntas. Para que se vea así. Arrojo. Arrojo. Ahora voy a buscar. Un pincel. Un poquito más pequeñito. Voy a usar este que tengo aquí. Que este es el Morphe. M. 431. Se ve así de puntita. Y me voy a ir. A este. Que está aquí. Esta shade. Que se llama Delish. Esta que está aquí. Que es como un doradito. Y este me lo voy a poner. En la parte de dentro del ojo. Y ahí está. Ahora voy a coger. Mi Colourpop. BFF. BFF Máscara. Que es la máscara. Una de ellas es la negra. Tiene de muchos colores. Claro está. Y me lo voy a aplicar. En. Las pestañas de abajo. Ahora. Voy a usar. Mi spray. De Morphe. Y voy a sellar toda mi cara. Me lo voy a aplicar. Me voy a aplicar. El. Highlighter. Que esto lo voy a hacer. Con una Morphe. E49. Que es más o menos así. Y este es el. De Colourpop también. Este no es en polvo. Por eso me lo estoy poniendo de último. Este es un. Super Top. Shot Cheek. Que es como. Medio pastosito. Entonces. Ahora. Con un pincel pequeñito. Me voy a poner. Un poquito. Debajo de las cejas. Y así. Vamos. Para los labios. Voy a usar. Este. Que cada vez que algo. Hago algún. Algo que tiene que ver con con posado. Me encanta este. Este labial. O este. Labial líquido. Que es de. Violet Boss. Que es. Un rosado. Bien precioso. Me encanta. Y así. Pues. Nos estamos. Bueno. Mi gente. Y ese es el. Así nos vemos. Ese es el look. De hoy. Usando. La paleta. De Strawberry Shake. Y. Usando. El Jelly Mush. Eyeshadow. También. De Strawberry. De la. Strawberry. De la fresa. De la colección de fresa. De la Strawberry Collection. Así que. Que creo. Algo fácil. Super sencillo. Lo que me tomó más tiempo. Fue. Hacerme. Las. O ponerme las pestañas. Eso siempre me da. Mucho. Mucho. Mucho trabajo. Así que. Si ustedes tienen alguna técnica. Que me pueda ayudar a ponerme las pestañas más rápido. Déjenme saber en los comentarios. Este. Y nada. Esto es todo. Déjenme saber. Qué piensas de la paleta. Qué creen de este. Maquillaje. Algo sencillo. Algo rápido. Bueno. Yo creo que fue algo rápido. Este. Y. Si quieren. Me envídeos en español. Bueno. Por favor. Déjenme saber. Esto es todo. Por el día de hoy. Así nos vemos. Es un maquillaje. Yo creo que es un maquillaje. Muy bonito. Muy sencillo. Y como siempre les digo. Las paletas de Colourpop. No tan solo son. Super buenas. Son muy buenas. Económicas. Y tienen. Una pigmentación. Que es. Mmm. Buenísimo. Por eso es que. Cada vez que Colourpop. Saca algo. Hay que comprarlo. Porque es que sus productos. Son muy muy buenos. Y mientras otras personas. Están sacando. O durmiendo. Tratando de sacar material. O sacando de sacar. Este. Productos. Colourpop. Está sacando productos. Casi todas las semanas. Y eso es una de las cosas. Que me encanta de ellos. Que están innovando. Si usted. Los comentarios que usted le deja en Instagram. Los comentarios que usted le deja en Twitter. Los comentarios que usted le deja en Facebook. Ellos miran. Ellos están viendo. Que pide la gente. Que le gusta a la gente. Y por eso están tirando cosas nuevas. Casi toda la semana. Que es una cosa que. Es. Buenísima. Para el bolsillo no. Pero para ellos si. Y para los consumidores también. Anyways. Eso es todo por el día de hoy. Espero que si. Le gustó el video. Le gustó el maquillaje. Le de. Al video. Thumbs up. No se olvide. Si no se ha suscrito a mi canal. Vaya y suscríbase. Este. Yo trato por lo menos de. Subir un video una vez por la semana. Pero. Ando preguntando. Si quieren más contenido en español. Por favor. Déjenme saber. Porque si ese es el caso. Entonces. Me gustaría subir algo en español. Sea de cabello. De maquillaje. Abriendo cajas. Eh. En español. También subir un día en español. Un día en inglés. Así tengo. Tenemos un poquito de los dos. Y. Con esto. Me despido. Y será. Hasta. La próxima.